La UPS no se detiene. Junto al sector productivo de la SUAE y varias universidades, la Universidad Politécnica Salesiana es parte de un fideicomiso que busca generar ideas para reactivar las actividades productivas de esa provincia. En este espacio, la UPS ha aportado con la elaboración de protocolos de bioseguridad y el asesoramiento para la construcción de un modelo de responsabilidades compartidas, en donde todos los agentes de la sociedad contribuyan a la reactivación económica. Actualmente, el fideicomiso se propone la aplicación de pruebas PCR masivas a la provincia de la SUAE que permitan detectar tempranamente los casos contagiados con el objetivo de frenar su propagación a tiempo. AISLAR EL VIRUS DE LA COMUNIDAD, NO A LA COMUNIDAD DEL VIRUS UNIMOS FUERZAS PARA SALVAR VIDAS